Corazón Rebelde Corazón Rebelde ¿Algún día llegará? ¿Algún día volverás a pedirme perdón? Ay me duele el corazón Cuando me acuerdo de ti Ay me duele el corazón Cuando me acuerdo de ti Vuelve, vuelve mi amor Para amarte hasta el fin Vuelve, vuelve mi amor Para amarte hasta el fin Para mi gente hermosa Allá vaca Hacabamba Vaca y pampa Así Y nos vamos a caer Llegamos a Olmos Chilayo Danza tu chela, sirve de lleno Danza tu chela, sirve de lleno Salud, salud Yo no puedo olvidar A mi amor que ya se fue Yo no puedo olvidar A mi amor que ya se fue Como quisiera saber Si algún día volverá Como quisiera saber Si algún día volverá Ay, me duele el corazón Cuando me acuerdo de ti Ay, me duele el corazón Cuando me acuerdo de ti Vuelve, vuelve mi amor Para amarte hasta el fin Vuelve, vuelve mi amor Para amarte hasta el fin Corazón Corazón Ya no sufras tanto Ya no llores por ese ingrato amor Y nos vamos a Chuta Tu termo Sal en fin Y toda la región Cajamarca Con tu grupo Corazón Rebelde No hay corazón Porque estás sufriendo Te ha causado Ese gran dolor No hay corazón Porque estás sufriendo Porque estás sufriendo Que te ha causado Ese gran dolor No hay que llorar Por un falso amor Que se burló Y tu encanto marchitó No hay que llorar Por un falso amor Que se burló Y tu encanto marchitó Óyeme Roberto Navarro Tu inspiración Dame una sonrisa Dame una sonrisa Que calme este dolor Dame una sonrisa Que grande es el amor Todo en esta vida Se tiene que pagar Quien te hizo sufrir Tiene que sufrir Todo en esta vida Se tiene que pagar Quien te hizo llorar Tiene que llorar Zapatillas Aiguan Marcando la diferencia Y que todo el mundo Siga tomando su cervecita Y cuantos días pasaron Mi vida se está acabando Cuantos días pasaron Mi vida se está acabando Mi corazón sangrando Cada día te sigue amando Mi corazón sangrando Cada día te sigue amando Recuerdos me atormentan De momentos ya pasaron Recuerdos me atormentan De momentos ya pasaron Llorando están mis ojos Mi alma te está llamando Llorando están mis ojos Mi alma te está llamando Cuantos días pasaron Cuantos días pasaron Cuantas noches sin favor Mi corazón sangrando Por tu culpa mujer Y cuantos días pasaron Mi vida se está acabando Cuantos días pasaron Mi vida se está acabando Mi corazón sangrando Cada día te sigue amando Mi corazón sangrando Cada día te sigue amando Recuerdos me atormentan De momentos ya pasaron Recuerdos me atormentan De momentos ya pasaron Llorando están mis ojos Mi alma te está llamando Llorando están mis ojos Mi alma te está llamando Tu grupo Corazón Rebelde Trato de olvidarte Pero yo no puedo Siempre que lo intento Más y más te quiero Trato de olvidarte Pero yo no puedo Siempre que lo intento Más y más te quiero Y para Dilcao Producciones Y una Así Más y más te quiero ¡Gracias!